Bueno, desde el Estado Provincial, a través del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas, venimos trabajando en equipo, dando asistencia en todo aquello que esté a nuestro alcance, no solamente prestando recursos económicos, sino técnicos y también el acompañamiento ante las gestiones que los municipios y el propio gobernador vienen llevando ante el Gobierno Nacional de distintas obras para tratar de tener un paliativo a toda esta crisis hídrica que se está viviendo en el país ya hace un tiempo, así que el trabajo que venimos haciendo es de asistencia financiera, asistencia técnica, acompañamiento y mucha presencia en los municipios, no solamente para escuchar la realidad de las cooperativas, de las prestadoras, de los intendentes, sino también para estar en el territorio, controlar, ver los recursos hídricos y mantener el contacto permanente con los vecinos, que son los que muchas veces padecen de esta crisis climatológica que se está viviendo en todo el mundo, pero particularmente en Argentina. ¿Cómo es la relación con los intendentes? La relación es muy buena, es muy positiva, los intendentes trabajan y acompañan mucho a las cooperativas, muchas veces con recursos financieros, con máquinas, con cisternas, con obreros, para tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de esos vecinos, por eso el trabajo con ellos es muy bueno, es muy positivo, es muy sensato y muchísimas veces, como decíamos, de estar ahí en el territorio, codo a codo con ellos, para tratar de que la crisis hídrica que se está viviendo no se agudice y bueno, que no solamente vean el acompañamiento de la gestión, sino también el acompañamiento político del gobierno de la provincia. ¿Qué obras tienen previsto para este año? Bueno, obras muy importantes que se están gestionando ante Lenosa, ante obras públicas de la Nación, en estos momentos una de las más importantes es una segunda etapa del plan de agua para Jardín América, un municipio que en los últimos días ha padecido mucho lo que es esta crisis hídrica, ya que la toma de su planta que se encuentra sobre la cuenca Altabahí ha sufrido una sequía muy importante, una cooperativa que hoy, debido al recurso hídrico, está trabajando un 75%. Las obras que se están solicitando ante la Nación son obras de extensiones de red, muchos de los municipios que tenían perforaciones o su toma de agua sobre cuencas internas hoy se está pensando y armando proyectos para que se construyan tomas sobre el río Paraná, sobre el río Uruguay, y de esa manera también cambiar un poco la óptica y la mirada que se tiene sobre la administración de los recursos hídricos hacia adelante, pensando en que esta cuestión climática no pasará, que vino para quedarse, y tenemos que empezar a acostumbrarnos a esta penosa nueva realidad, que son calores históricos récord que ni siquiera son siendo predecibles por el sistema meteorológico nacional. Así que lo que se está solicitando y gestionando ante Nación son tomas de agua sobre los distintos ríos, extensiones de redes, acueductos y ampliación de plantas potabilizadoras. ¿Porcentajes de lo que aporta Nación a lo que aporta lo que es la provincia? ¿Tenés números? No tenemos números, pero te puedo asegurar que muchísimas veces se firma un convenio con, no sé, por ejemplo, el ENOSA u otro organismo nacional para X obra, muchas veces esos recursos nacionales se atrasan para que la obra no se atrase, el gobierno de la provincia hace frente con recursos provinciales para después poder cobrarlos del gobierno nacional, que muchas veces vienen muy lentos. Entonces, de compromiso del gobierno nacional es mucho, pero la realidad es que muchas veces esos fondos se atrasan y para que las obras no se paren, el gobierno provincial hace frente junto a recursos económicos. Recordemos que las obras hídricas son obras muy caras, que muchas veces es muy difícil o imposible hacer solamente con recursos municipal o provincial e incluso nacional. Casi siempre es obra que viene de financiamiento internacional y, bueno, debido a los altos costos que tienen estas obras. Entonces, lo importante es que la provincia, hasta que lleguen los fondos nacionales, la provincia absorbe esos fondos para que se lleven adelante las obras. Sí, muchísimas veces se firman los convenios, arrancan las obras y la provincia, debido a los atrasos que hay de parte del gobierno nacional, no siempre, pero sí muchas veces, la provincia hace frente con recursos económicos. La última, ¿te parece? Sí. ¿Vas a estar en alguna de las listas para este 7 de mayo? Creo que no, la verdad que no recibí ningún tipo de información, estamos muy comprometidos, muy cómodos, gestionando desde el lugar que tenemos hoy en la gestión pública. Me gusta mucho, le agarramos mucho la mano al EPRAC, a la institución, a poder resolver problemas de los vecinos con el común objetivo de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, desde el lado de la política muy comprometidos, siempre al 100% con nuestro espacio político, con nuestro conductor, tratando de resolver todo lo que está a nuestro alcance. y muy focalizados en eso.